Feliz tarde para todo el pueblo de Venezuela, información de último minuto, y es que el presidente de la república está ahora en cabeza de la transición de mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De inmediato nos conectamos a la transmisión. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en compañía de la ciudadana doctora, Silvia Flores de Maduro, primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela. El ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa. El ciudadano mirante jefe, Rebillo Ceballos y Caso, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y de los señores oficiales mayores generales y almirantes, comandantes generales de los componentes. ...y tradición de la institución militar, pero además en cumplimiento con lo contemplado en la ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el Plan de la Patria 2019-2025. ...y ustedes, muy buenas tardes. En nombre del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa, el ciudadano almirante en jefe, Remigio Ceballos y Chazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y de los señores oficiales mayores generales y almirantes, comandantes generales de componentes, sienten un inmenso orgullo de contar con su presencia, por lo que les expresan las más cordiales palabras de bienvenida al acto de transmisión de mando de los componentes Ejército Bolivariano, Armada Bolivariana y Aviación Militar Bolivariana, acto que se regirá de acuerdo al siguiente programa. Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo, letra de Vicente Salias y música de Juan José Landaeta, en la voz del comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, interpretado por todo el personal asistente al acto. ¡Atención! ¡Ferre! Bolivariana, mi padre Bolivar, lo hemos visto, Bolivar. Y un poco le pregunté en silencio, orando. Así había preguntado Neruda, padre, ¿eres tú? Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, sí soy yo. Pero despierto cada cien años, cuando despierta el pueblo. ¡Atención! ¡Ferre! ¡Ferre! San! 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 ¡Arriba! 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 Atención presente en... ¡Ur! ¡Al hombro! ¡Ur! Parte y solicitud de permiso para dar inicio al acto por el ciudadano general de brigada, Gustavo Adolfo Serrano Urdaneta, subdirector de la Academia Militar de la Aviación Bolivariana y comandante de la agrupación de parada. ¡Vista a la IS! ¡Quer! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia o nada! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Mi comandante en jefe! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Permiso para darle parte por la agrupación de parada. ¡Adelante! ¡Asisten 480 combatientes, hombres y mujeres de la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Quienes en este año bicentenario de la batalla de Carabobo, nos mantenemos firmes al legado de los libertadores! ¡La independencia! ¡La libertad y la soberanía de la patria! ¡Solicito su autorización para dar inicio al acto con motivo de la transmisión de mando de las comandancias generales del ejército bolivariano, la Armada Bolivariana y la aviación militar bolivariana! Muy bien, General Serrán Urdaneta. Hoy tengo que agradecerle su lealtad, su profesionalismo, su patriotismo a tres hombres de primera línea, de primer nivel, ejemplares en su liderazgo militar. Se trata del mayor general, Rodríguez Cabello, comandante del ejército que entrega invicto, hoy su puesto de mando. Joven mayor general, dedicado por entero a sus tareas, del almirante Giuseppe Alessandrello, quien también entrega invicto, su estandarte de la gloriosa Marina Venezolana, de la Armada Bolivariana y del mayor general Pedro Yuliat. A los tres les doy las gracias de corazón por su lealtad a la revolución, a la patria, al legado de Chávez, a las banderas de Bolívar, por su lealtad a mí como comandante en jefe. Y le entregan su estandarte de mando a tres líderes ejemplares que vienen a tomar el mando del ejército, de la Armada y de la aviación militar bolivariana. A continuar la labor de construir una poderosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sustento de la democracia, de la paz, de la estabilidad, el poder militar de Venezuela. Construirlo, fortalecerlo, expandirlo. Esa es la gran tarea, Mayor General Hernández Lares, hoy que asume el ejército. Esa es la gran tarea, Almirante Serrante Espinto, hoy que asume la Armada Bolivariana. Y esa es la gran tarea, Mayor General Silva, hoy que asume la aviación militar. Plena confianza en ustedes. Se los encomiendo a Dios para que vayan a los campos de batalla de la vida institucional, de la vida militar, de la vida de nuestro país y den un ejemplo de lealtad, de liderazgo y den un ejemplo de entrega absoluta a las tareas de la patria. Autorizado este importante acto. ¡Pistal, fin! ¡Descansen! ¡Ahora! ¡Alistre! ¡Chun! Presentación y entrega de estandartes a los señores oficiales, mayores, generales y almirantes, comandantes generales del ejército bolivariano, Armada Bolivariana y aviación militar bolivariana. ¡Atención! ¡Chire! En ejercicio de mis atribuciones constitucionales como jefe de Estado y de Gobierno, presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y con el pleno ejercicio de estas autorizaciones respectivas designo al ciudadano mayor general Domingo Antonio Hernández Lórez como comandante general del ejército bolivariano en reemplazo del mayor general Alexis Rodríguez Cabello. Designo al ciudadano almirante William Miguel Cerantes Pinto como comandante general de la Armada Bolivariano en reemplazo del almirante Giuseppe Alessandrelo Sima de Villa. Designo al ciudadano mayor general José Rafael Silva Ponte como comandante general de la aviación militar bolivariana en reemplazo del mayor general Pedro Yuliar Lartigues a quienes obedecerán y respetarán en todos los actos concernientes al servicio militar. El mayor general Alexis José Rodríguez Cabello hace entrega del estandarte del ejército bolivariano al mayor general Domingo Antonio Hernández Lárez. Chávez vive. La patria sigue. Independencia o nada. Mi comandante en jefe buenas tardes. Buenas tardes. Solicito su autorización para hacer entrega del estandarte del glorioso ejército bolivariano. Autorizado. Componente que comandé con obediencia disciplina y subordinación de acuerdo a la constitución leyes y reglamentos de nuestra república bolivariana de Venezuela de acuerdo al legado de nuestros libertadores de nuestro comandante Chávez de nuestro ejército bolivariano que como plasmó nuestro libertador en ese parte de Carabobo ejército bolivariano el más grande el más hermoso que haya hecho armas en un campo de batalla de Colombia autorizado conentes del ejército bolivariano armada bolivariana y aviación militar bolivariana acto que forma parte de la cultura militar Chávez vive la patria sigue independencia o nada leales siempre traidores nunca mi comandante en jefe permiso para recibir el estandarte del glorioso ejército libertador bolivariano el cual comandaré con honor espíritu de abnegación y sacrificio ajustado en todo momento a las leyes y reglamentos nacionales y militares que han permitido el nacimiento y la consolidación de la nacionalidad inspirado en los valores supremos de nuestro libertador Simón Bolívar y el ejemplo histórico de nuestro comandante supremo y eterno líder de la revolución bolivariana muy bien autorizado el almirante el almirante Giuseppe Alessandrelo Ziva de Villa hace entrega del estandarte de la armada bolivariana al almirante William Miguel Celanques Pinto Chávez vive la patria sigue independencia o nada leales siempre traidores nunca mi comandante jefe hace 740 días usted en este patio con una lluvia parecida a la de hoy me entregó este estandarte hoy lo entrego con honor un estandarte invicto le agradezco a usted su confianza este estandarte a lo largo de estos días ha sorteado dificultades que usted y la patria conocen agradezco a la tripulación a toda la dotación de la armada la compañía a lo largo de este trayecto que me hace arribar hoy a Puerto Seguro agradezco a Dios todopoderoso el haberme permitido transitar 33 años al servicio de la patria en la gloriosa armada bolivariana solicito su autorización para hacerle entrega del estandarte al compañero Cerante Pinto lo felicito autorizado son 480 combatientes hombres y mujeres de la fuerza armada nacional bolivariana presentes en este patio de honor del ministerio del poder popular para la defensa en este importante acto que destaca incluye la patria sigue independencia o nada leales siempre traidores nunca mi comandante en jefe solicito su autorización para recibir el estandarte de la gloriosa armada libertadora bolivariana y patriota autorizado la cual comandaré apegados a los principios valores al legado de nuestro comandante chávez ajustado a nuestra constitución de la república bolivariana de venezuela reflejo de la soberanía del pueblo y reflejo del legado de nuestros libertadores autorizado vaya usted al combate permanente y a la victoria siempre adelante muy bien el mayor general pedro alberto yulia clartigues hace entrega del estandarte de la aviación militar bolivariana al mayor general jose rafael silva aponte chávez vive la patria sigue independencia o nada leales siempre traidores nunca buenas tardes solicito su autorización para hacer entrega del estandarte de la gloriosa aviación militar bolivariana al compañero y hermano general mayor general silva aponte comandé este componente con honor con obediencia absoluta lealtad a nuestra constitución y a usted en su persona agradezco infinitamente a la tripulación de la aviación por haberme acompañado en este vuelo alto seguro y asimismo a todos los que de alguna manera participaron en fortalecer a nuestra querida fuerza armada que fortaleciendo nuestra fuerza armada estamos fortaleciendo a la patria este compromiso lo hicimos inspirado primeramente en dios en nuestros libertadores en nuestro comandante supremo hugo rafael chávez fría y sobre todo comprometido con el pueblo bolivariano que merece los mayores honores nuestros muy bien autorizado es el juramento de los integrantes de la fuerza armada nacional bolivariana de lealtad de respeto a la constitución a sus autoridades legítimas y justamente de esta institución castrense que juega un rol fundamental para la defensa integral de la nación independencia o nada leales siempre traidores nunca buenas tardes mi comandante en jefe buenas tardes permiso para recibir el estandarte glorioso y centenario de la aviación militar bolivariana de manos de mi comandante Pedro Yuliak superior amigo y hermano comandaré la aviación apegado a la constitución nacional leyes y reglamentos de la república bolivariana de Venezuela muy bien vaya al combate por la patria y vaya a la victoria siempre con nuestra gloriosa aviación militar bolivariana felicitaciones autorizado participación de haber concluido el acto al hombro para chávez vive la patria sigue independencia o nada leales siempre traidores nunca mi comandante en jefe le informo que el acto con motivo de la transmisión de mando de las comandancias generales del ejército bolivariano la armada bolivariana y la aviación militar bolivariana ha concluido muy bien continuar este mes de julio ha sido un mes de ascensos militares de graduaciones de unidad patriótica de 5 de julio y ahora la renovación parcial de nuestros mandos militares al más alto nivel del alto mando militar nacional mañana se darán los cambios en las regiones de defensa integral y luego la renovación y el fortalecimiento de las zonas de defensa integral la fuerza armada nacional bolivariana tiene una doctrina sólida férrea clara nuestra doctrina hecha por venezolanos desde nuestra historia profunda la fuerza armada nacional bolivariana tiene un concepto estratégico operacional de defensa la guerra de todo el pueblo y la fuerza armada nacional bolivariana tiene hombres y mujeres de carne y hueso que con las armas en la mano defienden todos los días el vasto territorio nacional de norte a sur de este a oeste ahí están en los mares en los cielos en la frontera en los ríos en las montañas en las ciudades ahí está nuestra fuerza armada nacional bolivariana y yo como comandante en jefe ejerzo mis funciones a dedicación permanente y exclusiva pendiente de cada plan de cada amenaza de cada situación pendiente de la vida institucional del fortalecimiento de la moral pendiente de la capacidad operativa ya estamos planificando nuevos ejercicios en tiempos de pandemia y los anunciaré muy pronto para continuar entrenando todas nuestras tropas entrenando a la milicia nacional bolivariana en el ejercicio permanente de la defensa de esta tierra sagrada que es Venezuela el imperio norteamericano no cesen sus ataques en sus mentiras en su campaña sucia hoy en el comando sur de la florida se dio un acto de campaña electoral no puedo calificarlo de otra manera un acto de campaña electoral y se lanzaron acusaciones sucias inmundas falsas contra Venezuela y la moral y el honor de nuestras instituciones y de nuestra propia vida escuchando las declaraciones del secretario de defensa del secretario de seguridad nacional Robert O'Brien yo recuerdo las mentiras que en el pasado se han lanzado contra Vietnam para invadirla las mentiras de las supuestas armas de destrucción masiva de Irak que después se demostró era una gran farsa para invadir y bombardear a Irak ahora se repiten todos los días mentiras contra Venezuela en un acto electoral en la Florida en el comando sur es un acto de carácter electoral desesperado por los votos Donald Trump se va al comando sur a hacer un acto de campaña no nos descuidemos le he dado la orden al vicepresidente de soberanía política ministro de la defensa Vladimir Padrino López para que él personalmente la institución como tal y al ministro Néstor Reverol respondan todas las mentiras inmundas asquerosas que hoy lanzaron en el comando sur contra Venezuela moral en alto combate permanente y que prevalezca la verdad de nuestra patria la verdad de nuestro corazón porque la verdad de Venezuela siempre vencerá felicitaciones a los nuevos mandos vamos al combate y vamos a la victoria autorizado general vista al fin honores a la bandera nacional con vista a la bandera nacional atención presente al hombro honor honores al ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana con vista al ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana atención presente en honor bolivariana 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 ¡Al hombro! ¡Adiós! Moral en alto. Ha concluido el acto. Combate permanente y que prevalezca en el corazón la verdad de Venezuela. Ha sido parte del mensaje que ha dado a conocer el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Durante este acto, con motivo de la transmisión de mando de los componentes Ejército Bolivariano, Armada Bolivariana y Aviación Militar Bolivariana, ha rechazado las campañas de desprestigio que se impulsan en territorio estadounidense contra la institución castrense e igualmente contra las instituciones de la República Bolivariana de Venezuela. Moral en alto, combate permanente. También ha destacado que se prevén nuevos ejercicios militares en medio de la pandemia para avanzar en la formación y capacitación de las tropas para justamente garantizar la defensa integral de la nación. Es parte de la actividad que se ha desarrollado en el patio de honor del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, en el que ha agradecido el desempeño de los comandantes salientes y ha enviado un mensaje de moral en alto y combate a los nuevos comandantes. Con estas imágenes, desde el patio de honor del Ministerio del Poder Popular para la Defensa despedimos esta transmisión.